Bueno, yo digo que no me trajo una cigüeña, me trajo una escoba, porque esto fue el tiempo, en realidad, desde que yo tengo uso de razón, que me gustaron mucho estos temas, pero tengo mi primer recuerdo con estas facultades, estas habilidades, como le digo yo, fueron con mi abuela, mis abuelos maternos, eran muy católicos, entonces ellos iban en Curicó y nos iban a visitar a Concepción, y ahí entonces acostaban ellos en la noche, rezaban el rosario, y nunca llegaban al final de la vista del rosario, entonces se quedaban dormidos, comenzaba una sinfonía de ronquidos, y yo me entretenía viéndolo, como cuando mi abuela roncaba, yo veía que salía como un halo luminoso de su boca, como siguiendo el ritmo de la respiración, y eso es lo primero que yo vi del campo energético, del aura, después lo vi en los árboles, en las plantas, en los animales, y en las personas, y eso ya fue, eso fue como lo primero, yo diría, que se manifestó para mí, después vinieron sueños, una serie de cosas, después vino el tarot, después vino la adolescencia, donde yo me dediqué mucho a esto, estudiaba hasta tarde, estos temas los practicaba, así comenzó.